¡Sale, sale, plebes! ¡Ándele pues! ¡Vamos a continuar con más música! Está solicitado por esa yegua de las rancheritas bonitas. Antes que nada quiero mandar un gran saludo con Pajavier, con Pazuri. Un saludo muy especial, plebes. Saludos a todo el personal de las marisquerías y taquerías de los mochis, que siempre que andamos por allá, como dicen, taloneándole, echándole ganas, siempre nos echan la mano para poder echar unas rolitas ahí pues en cada marisquería para sacar pa' la papa, claro que sí. ¡Vamos a continuar con más música! ¡Vamos a enviar rápidamente este bonito tema! Un tema muy solicitado por la raza. Me decían, ¡grábalo, grábalo! Pues ahí les va, plebes. Se llama Por Esa Yegua, al estilo nobles de Sinaloa. Algo que integramos en el repertorio, claro que sí. Quiero mandar un saludo también para toda la gente de Culiacán, Sinaloa. A la gente de Huamuchil también, Culiacancito y todas las rancherías por allá. Saludos para todos ellos, claro que sí. Vamos a continuar pues con este bonito tema que se llama Por Esa Yegua. Y vámonos recio plebes, nobles de Sinaloa para ustedes, en este bonito disco en vivo 2020, para que lo escuchen a todo volumen. Vámonos pa' adelante pues, ¡a darle! Me trae de un ala, una potranca fina, de andar gracioso y de mirada altiva, ancha de naranja, así muy presumida. Y aunque esa arisca yo la tengo que domar. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera no le tengo miedo, esa potranca me ha robado el sueño. Y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa viegua yo doy mi dentera, y aunque me tarde la tengo que domar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que estrenar. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera no le tengo miedo, esa potranca me ha robado el sueño. Y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa viegua yo doy mi dentera, y aunque me tarde la tengo que domar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que estrenar. También quiero mandar un gran saludo para mi compa, mi gran amigo Santos, de por allá, de Yuta, viejón, saludotes, que está chambeando macizo por allá. Saludos para él. Vamos a continuar con más música de Nobles de Sinaloa para ustedes en esta bonita noche. ¡Vámonos! ¡Vámonos!